Gracias Germán. Así es amigos, ustedes ya lo han visto y ustedes mejor que nadie saben lo que Germán nos estaba platicando. Pero bien lo dijo, palabras sabias. Mejor regrésense para acá y sigan en videos de México. Pásale, pásale, lleve, lleve su cucharita, cucharota. Tenemos macetas, tenemos bolsas, todo lo pueden encontrar aquí en el mercado de Romita. Este es uno de los costados y el mercado exactamente está de este lado, es el mercado de Benito Juárez. Y yo voy a buscar a alguien que tal vez ustedes allá en Estados Unidos lo conozcan. Se llama Bartolo. Vamos a ver si está el señor Bartolo. Buenas tardes. ¿Usted es Bartolo? ¿Cómo está? ¿Cambi, chambi? Muy bien, ¿qué vende ya? Ah, mire, y esto así es para mantenerla calientita. Muy bien. Oiga, fíjense que nosotros venimos de allá del otro lado. Y este video lo vamos a hacer para la gente que está ahí en el otro lado. Y a mí me dijeron que ustedes lo conocen allá. Me dijeron, cuando va a estar rompita, va con Bartolo. Porque la gente está muy buena. Ahorita nos va a dar para probarlo. A mí me gustaría ver si podemos hacer una toma. Porque esta caja de madera tiene unas perforaciones por la parte de abajo. ¿Abajo tiene agua? O sea, a mero abajo tiene estufa. A mero abajo tiene estufa. No, es una vaporera con agua. Está hirviendo y además es puro vapor. Está conservando caliente. Con el puro vapor conserva caliente la virgen. Sé que la virgen ya viene cocida de mañana. Ah, muy bien. Y entonces ya nomás aquí le cierra para mantenerla caliente. Sí. Ay, miren, es que yo no lo conocía. Muy bien. Este, y luego platíqueme pues. ¿Ustedes tienen algún patigar allá en Estados Unidos? ¿Cómo se llama? A ver, aquí los perros. Están teniendo la clientela. El negocio es primero. ¿Cómo se llaman sus hermanos? ¿Dónde están? Baking City. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo un señal. Un señal. ¿Cómo se llama? ¿La chela? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Cabino. Cabino, ¿también está ahí? También está aquí. ¿Y a usted no le dio por irse para allá? Nunca ahí. ¿Nunca? ¿Usted aquí ha hecho buen negocio con la viernes? Cura chinga. ¿Cura qué? Cura chinga. ¡No diga, no diga! Pues allá también. ¿Usted cree que allá nomás están ahí muy a gusto? No, no, no te quieran, no te quieran trabajo. Solo así, ¿verdad? ¿Algún mensaje que le quiera mandar a todos nuestros paisanos? A todos los romiquenses que están por allá, no, es claro. Es que, es que, es que te envíen. Pues muchísimas gracias, Bartolo. Ahorita nos sentamos, amigos. Ya conocían ustedes un poquito más de la comida, porque aquí hay aparte de la birria y quesadillas, menudo, todo se come aquí, Bartolo. Hay un platillo especial de aquí, de bonita. La birria. La birria. Pero en general, a la toda. De hambre ustedes no se muerden. Ustedes no más pidan y tacos de chorizo al pasteur de bistec, bueno, lo que ustedes estén buscando. Amigos, yo por el momento los voy a dejar. A ver, sentir calor, sí. Yo por el momento los voy a dejar, pero recuerden que el recorrido todavía continúa, porque apenas estamos queriendo arrancar motores desde aquí, desde Roquita, bueno. Yo por el momento los voy a dejar. ¡Gracias! 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 ¡No te refau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Un saludo cariñoso para mi hijo que está en California y mi hija que está en Nueva York, que esperamos ver, espero verlos por aquí. ¡Suscríbete al canal! Esta puerta fue labrada por un evanista que es una persona especialista en hacer este tipo de trabajos y especialista en cuidar cada detalle de la madera. La persona que lo hizo es un romitense orgullosamente que plasmó aquí todo su arte y por supuesto dándole algo a lo que es del cuerpo. Ahora les voy a presentar a alguien muy importante, alguien que representa a todos los romitenses y que por supuesto refleja un poco de lo que es esta cultura, de lo que es esta gente que vive aquí. Este es el escudo, el escudo de la ciudad, es un escudo que trajeron de España y más o menos les voy a descifrar un poquito de lo que significa. En general habla de la agricultura, habla del medio ambiente y por ejemplo este arco iris simboliza lo que es la lluvia, lo que es la fertilidad de sus tierras. Entonces podemos encontrar también de este otro lado lo que significa el aire limpio, el aire puro y volvemos a la tierra fértil, es por eso que pues están estos campesinos en plena faena de la siembra, es decir en pleno trabajo. Acá al fondo esto representa lo que es el cerro Las Lajas, que bueno es el límite con San Pedro Piedra Gorda que es otro municipio y de este lado con la parte derecha superior encontramos a los mezquites. Los mezquites son árboles de madera muy fuerte que se utiliza para hacer puertas, para hacer ataúdes, es una madera realmente con mucha fuerza. Y en la parte inferior podemos encontrar aquí lo que es una óptima cosecha, un buen clima, una óptima cosecha y por último la mazorca. Esta mazorca que bueno es el elote que lo conocemos así, que es el símbolo del trabajo de este municipio y es así más o menos como se divide lo que es el escudo de la ciudad. Y yo creo que este escudo viene a bien representado un poco de lo que es la cultura y de lo que son las actividades que realiza la gente aquí en Romita. La verdad está muy bonito, lo encontramos aquí en la Casa de la Cultura y bueno pues más o menos ya les platicé esto. Pero quédense con nosotros porque todavía no les he platicado cuándo se fundó esta ciudad y por qué lleva el nombre de Romita Liceano. Yo durante todo este video les he estado diciendo Romita, 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 pero realmente es un hombre completo de Romita Liceano. En un ratito les platico más. Con un ratito los que observan esas oraciones, te sipe en la ciudad de Romita, después de la octubre de la ciudad de Rapidyora. Y yo creo que este visite un hombre hasta otro, así platicado ¡Gracias! Y aquí, desde estos cascos viejos de Haciendas, aquí en el Arenal, yo soy José San Román y les recuerdo que tenemos una página en internet si ustedes quieren visitarnos, pues ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Tío Willy se van a poner en contacto contigo, así que con nuestro queridísimo Memo, yo les recomiendo que se metan en el ciberespacio y mientras nosotros seguimos aquí, en el Arenal, y aquí sí que hay arenita, chéquense.